Hola chicos, bellos, guapos, hermosos Hola, 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 hola ¿Cómo están el día de hoy? Yo los extrañé mucho, mucho Digo, los extrañé porque Como ustedes saben, grabo videitos En un día grabo varios videitos Entonces, hoy es el primer videito De la nueva ronda de videitos Para ustedes Porque los quiero mucho, mucho, mucho Y acá sigo cumpliendo Pues obviamente con los videitos Diarios, diarios, diarios Que yo les prometí Y pues sigo cumpliéndolos Bueno, casi diarios porque no he subido videitos Un día, el lunes no subí Porque estuve haciendo unas cositas Hasta la noche y pues cuando ya terminé Ya era muy tarde para subir videos Lo siento por eso Pero aquí volvemos Con muchas fuerzas, 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 fuerzas Para continuar, continuar, continuar Bueno, ahora sí Sin alargarme mucho Ya sabes que si te gusta mi contenido Puedes darle like y suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que te avise cuando suba un nuevo video Te voy a avisar cuando suba un nuevo video Si le picas, 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 picas A la campanita de notificaciones Así que Ahora sí Comencemos Buenas tardes Mucho gusto Mucho gusto Si, tome asiento ¿Ha venido para los masajes? Perfecto Si no se preocupe Póngase cómodo Cómoda Siéntese Estírese un poquito Si, si No se preocupe Déjenme que le arregle un poquito por acá A ver un poquito por acá Ya Ahí está ¿Qué tal le parece? ¿Qué tal le parece? ¿Qué tal le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece acá? ¿Qué le parece acá? ¿Qué le parece acá? Perfecto Ya está Me permite tomar un poquito de agua Si es que la verdad Estoy un poquito cansada Y se rienda listo, para que ha venido exactamente para que parte del cuerpo usted desea el masaje dígame con confianza oh, ya veo para todo el cuerpo ok ok, no hay problema yo soy capacitada para todo el cuerpo desea el masaje relajante, el masaje sanatorio, que es más para si usted tiene algún problema en la columna pues estos son un poquito más fuertes y van más dedicados al área especializada que usted desea no, por ejemplo me dice, tengo la columna un poco desviada, no se preocupe que los masajes son como sanatorios y terapéuticos, a que es muy diferente a un masaje relajante que bueno, solamente lo relaja sin dolor absolutamente nada ok, es el primero el relajante ok uff, hace bastante calor ya aquí con una cosa bien anchota pero no se preocupe déjeme revisarle está bañado, ¿verdad? sí, porque ya saben no quiero estarle pasando así y tener mugre en las manos no perfecto perfecto, perfecto perfecto, perfecto perfecto, perfecto perfecto, perfecto perfecto, perfecto ok bueno, en esta ocasión tengo dos cremas tengo por un lado esta crema de girasol con aceite de girasol perdóneme por otro lado tengo esta de vainilla por otro lado tengo esta de vainilla y por último tengo esta yo le recomiendo las dos últimas porque puede ser un poquito oleosa la primera entonces le recomiendo esta y la otra exactamente esta que tengo aquí sí desea estas dos ok, perfecto voy a ponerme a una manito un guante porque pues me gusta sentir con la mano de acá pero con esta siento que hago más masajes entonces voy a estar sintiendo más su piel con esta y con esta voy a estar tratando de más como intensamente hacer lo que sí, es todo un reto ponerse guantes con uñas largas y con anillos pero ya tantos clientes he tenido que ya se me hace un poquito sencillo ok vamos a empezar con su la primera parte de acá para eso voy a necesitar subirle un poco la cabeza ¿está bien ahí? ok y voy a echarme esta cremita al principio ok 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 a ver usted tranquilo 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 ok bien eso es eso es eso es eso es que tal como le está yendo le cuento que estoy estudiando inglés no le importa ah bueno bueno pensé que por cortesía me iba a preguntar y como le va a usted pero está bien no hay problema ok ok a ver quietecito por favor no se esté moviendo no coja su celular déjelo a un lado si es posible eso es ok lo que estoy haciendo aquí más o menos es palpar y meterle el producto por su cuerpita por su cuerpita por su cuerpita le quiero meter el producto por su cuerpita entonces le vamos a meter por acá por acá por acá por acá un poquito por acá un poquito por acá un poquito por acá y otro poquito por acá otro poquito por acá ok voy a necesitar echarlo un poquito más su cabeza la voy a mover un poquito más para atrás para así exactamente si mira para arriba exactamente mira para el cuadro tenemos un cuadro ok mira para ahí ok tranquilo 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 ok estoy por su pecho voy a echar un poquito más de producto le voy a mostrar para que vea que no me miento y voy a echar un poquito más uy de producto que se me pasó ok y ahora le vamos a echar un poquito de producto por acá uy se me está metiendo un poquito para arriba vamos a echarle un poquito de producto por acá ok no se mueva usted tranquilo estoy en su pechito en su pechito estoy en su pechito en su pechito en su pechito ahora voy a bajarle nuevamente ok perfecto ya estamos aquí nuevamente ahora voy a masajear sus brazos ok a ver estira el de acá exactamente ok wow hace ejercicio su brazo está bien parado parece que si hace ejercicio está muy bien está muy bien está muy bien está muy bien ok ok muy bien ok estire 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 por completo por favor estire 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 su brazo estire su brazo eso muy bien estire su brazo estire estire porque yo no sé que usted estire su brazo porque estire su brazo yo lo voy a para estire 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 disculpe puedo mirar nito que se ve bastante Estírala, estírala, estírala Eso es Eso, eso, eso Ahora me voy el bracito acá Para eso me voy a quitar ya El guantecito Porque ya está muy usado por tanta cremita Sí, yo sé que va a demorar un poco sacarlo De hecho es un poco difícil también sacarlo Listo, le voy a enderezar la cara Porque está un poco chuecado carita Listo Ahora sí voy echando un poquito acá Aquí lo voy a hacer Ok, deme su brazo Ahora estamos en el brazo izquierdo No se olvide Ok, deme el brazo, lo voy a estirar Muy bien Ok, vamos por acá Ok, si no se preocupe estoy haciendo lo mejor para usted claramente Lo que estamos usando son cremas totalmente garantizadas Y cremas que obviamente no son de cualquier marca Sino de marcas caras Y además que son especializadas para masajes relajantes de todo el cuerpo Ok, ahora vamos a hacerle masaje en sus piernas Ahora nuevamente voy a necesitar Ahora nuevamente voy a necesitar Que usted se vaya un poquito más Con su cabeza para arriba para yo Y hacia frente a sus piernas, ok Espero que eso no le incomode Nuevamente vaya para arriba por favor Exactamente Voy a ir un poquito para abajo Abajo, abajo Eso, estoy acá abajo Me ve, me ve acá Hola, 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 hola Hola, hola, hola Me voy abajo, me voy abajo, me voy abajo A donde están sus piernitas Ok, voy a volver a echar Mire Este producto A ver A ver A ver A ver Deben sus piernas Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo, tranquilo No se muevan por favor No tengan miedo No le voy a hincar con mis uñas O algo por el estilo Así que puede estar tranquilo Eso es Muy bien Ahora Voy a esta pierna Ok, voy a esta pierna Voy a esta pierna Ok Tranquilo, tranquilo Eso es Voy a la pierna izquierda Eso es Muy bien Wow Su piel es muy suavecita Muy bien Eso es A ver acá Eso Ahora de nuevo voy a regresar a esta pierna Voy a regresar a esta pierna acá A su pierna derecha Ok Muy bien Usted relájese Si quiere Puede contarme de su día Que he estado haciendo Cuénteme Cuénteme Porque yo soy una persona Que le gusta saber Muchísimas Entonces si usted me quiere contar su día Yo tranquilamente Estaré atento a todo lo que me quiere decir Eso es Muy bien Ahora volvemos acá abajo Ok Ok Volvemos aquí Volvemos aquí Volvemos aquí Voy a ponerlo un poquito más allá Ok Listo Ahora voy a sus piernitas Espero que no le incomode No Perfecto Me voy a sus pies Si lo siento Ando con sueñito Me voy a sus piecitos Antes voy a tomar un poquito de agua Antes de agarrarle los pies Y pues obviamente No voy a coger sus pies Y luego voy a tomar agua Me gusta esto de mi tomatodo Es una fresita Yo soy súper fan de las fresitas Pero bueno Ahora sí Regresemos 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 con los pies Ahora sí Por favor Estira sus pies Estira lo más que pueda Sus pies Yo me voy a ir un poquito más Para acá abajito Para lo que son sus pies Para arreglarlo Ok Listo Deme sus pies Por favor Voy a volver a echarme Para los pies Tenemos esta cremita Así que voy a estar usando Esta cremita Para los pies Ok Ok Vamos a echar Esta es un poco más líquida Que las anteriores La anterior tenía más consistencia Esta es un poco más líquida Y pues obviamente Más para sus piecitos Porque queremos Lo mejor para sus pies Y solo lo mejor Solo lo mejor Solo lo mejor Así que miren Miren cuánto producto Me he echado para sus pies Miren cuánto producto Cuánto producto Cuánto producto Para que vea que yo sí Quiero lo mejor para sus pies Y nadie más Quiero lo mejor 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 A ver ¿Tiene pie plano o no? Este parece pie plano Eso es Tranquilo Lo está haciendo genial Me gusta hacerle esto a sus pies Es bien chévere Relajante Está perfecto Está perfecto Está perfecto Estoy acá Masajeando sus pies Masajeándole Masajeándole Quiere más o menos Esta intensidad O lo hago un poquito más fuerte Esa intensidad Está bien Ok 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 Entonces esta será Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Que le guste Esta intensidad Porque a mí me gusta Hacer de esta intensidad Ok Me voy a pasar Al otro piecito Ok Sí A ver Es súper relajante Hacer esto ¿Le duele o no? Lo importante es que se esté relajando Se está relajando Ok Eso está bien Ok No hay problema Lo siento Mis anillos suenan mucho Muy bien Dedito por dedito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso es Eso es Eso es Eso es No se preocupe No se preocupe No se preocupe Su pie está muy tranquilo Me voy a pasar nuevamente este pie No se preocupe Muy bien Muy muy bien Adelago este pie Muy muy bien Muy bien Eso es Eso es Toda su pierna Hasta acá Muy bien Ahora la de acá Sus piernas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acá estoy Masajeando sus dos pies a la vez Ahora Permítame Que le pase Una rosita Por todo su Una rosita Le voy a pasar por todo su cuerpito ¿Ok? Por todo su cuerpito La rosita Por favor Mire para arriba Para ponerle La rosita También Por todo su cuerpo Ok Por sus brazos Haceme sus brazos Estírenos bien Ven ahí Estírenos bien Estírenos bien Al otro lado Por favor Estírenos bien Eso es Muy bien Muy bien Ahora Otra vez acá Por su carita Un poquito más Muy bien Sus brazos Ahora Baje nuevamente Su carita Y vamos Para sus piernas Ok Sus piernas Yo le estoy sosteniendo Sus piernas No se preocupe No se preocupe Ok Sus piernas Por acá Sus piernas 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 Sus pies Una pregunta Usted es alérgico A los gatos Porque Acaba de venir Un gatito Al escuchar Este sonido Quiere que se lo muestre Mira Vas a hacer una aparición Bueno Mi gato No le gusta Las cámaras Por lo visto Uy Mira No quieres Ahí lo voy a dejar ir No quiere Y hoy Yo estoy llena De pelito De gato Bueno Listo Espero que el masaje Le haya relajado Mucho 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 Espero que el masaje Le haya relajado Mucho Y a continuación Si el videíto Te gustó No te olvides Por favor De darle like Comentar Y ayudarme Con el algoritmo De youtube Aparte de activar La campanita De notificaciones Para que youtube Te vea cuando suba Un nuevo videíto Que por cierto No me gusta Dar spoilers Pero Prometo Que los videos Que se vienen Están buenísimos Así que por favor No te los pierdas Ahora si Vamos con los saluditos A los miembros Del canal Amigos chiquitos 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 Preciosos Chiquitos Preciosos A los que me da mucho apoyo De verdad Quiero decirles Muchas 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 gracias Porque toda donación O todo lo que aportan Es para el canal Para comprar cositas nuevas Para traerles Cositas nuevas Y curiosas Al canal Ahora si Comencemos Un saludo A Fernando Un saludo A Fernando Otro saludo A Arias Omar Hola Arias Omar Un saludo A José Alberto Almaraz Hola José Alberto Un saludo A Aaron Rojas A Rodrigo Reina Te mando un saludo Rodrigo A Jonathan Lara Le mando también Un saludo A Ángel Sandoval A Carlos Fajardo Carlos 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 Fajardo Un saludo A Maxwell Pérez Maxwell Maxwell Pérez A Sebastián Quijada A Álvaro Pérez Candia Un saludito También para Daniel Soriano Alex A Saúl García Hola Saúl Un saludito A Eric A SMR Wow Eric Un saludito Para ti Un saludo A Gastón Leonel Casas Wow Que chévere Gastón Leonel Casas Un saludito Muy grande También A Ibar Salazar A Stormwave A Luisito Y un bajo A LV Luisito Un saludito Para Brandon Vera Víctor Azúa Chévere Azúa Un saludito A Hans Cisternas A Francisco Francisco Calderón Agustín Fajardo A Emiliano Díaz A Jotiliax 177 A Frank Un saludito Para ti Frank Un saludito A Richard Javier A Lucius Serpentis Wow Que chévere A José Manuel Hernández A John Hernández A David González A Abraham Carmona O Abraham Te recuerdo Abraham Carmona Un saludito A Eduardo García A Carlos Pérez A Tujuan 02 No Tujuan 02 A XX A XX Jalisquillo XX A Matías Fragliazo A Gabriel Gaitán Un saludito A Roberto Iván Hola Roberto Un saludito Para ti Un saludito Para Jefferson 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 De la Cruz Para Brandol One Man Hola Brandol Un saludito Para Sebastián Vega Eduard Tlt Joel DRK Para Ricardo Ochoa Un saludito Para Kevin G Para Will Para Mauricio 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 Acosta Para Andrés Para Jimmy .080 Un saludito Para Andrés Bueno ya dije Andrés Un saludito Para José Ramón Vázquez José Ramón Vázquez José Ramón Vázquez Un saludito A Yepeto Guión bajo A Germán Pedro Carrillo Y un saludito A Nadie más Y a Germán Pedro Carrillo Muchas gracias Chicos Por todo 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 su Apoyo Al canal Les mando Un besote Y estoy muy Agradecida Con ustedes Por apoyarme Y estar siempre Conmigo Muchos besitos En su carita Y Esto ha sido Todo Por el videito De hoy Nos vemos En un próximo Víjito No se olviden De poner Su alarma Activa Tenga la suficiente Batería Y tomar Mucha Agua Que el agua Es muy buena Buenas noches Los quiero Mucho 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 Val Cruz Sin Un Qu